Descarta a la Unidad de Inteligencia Financiera e Investigación contra José Antonio Mif. Su titular, Santiago Nieto, informó que no se ha encontrado nada que lo relacione con los desvíos del dinero. Lo que sí confirmó es que hay 10 denuncias más en la carpeta de Rosario Robles. En este caso, en particular de José Antonio Mif, tenemos un elemento que involucre al excandidato presidencial con el caso de Rosario Robles. Es un tema de responsabilidad de la administración de Rosario Robles, en razón de que los convenios fueron firmados durante su ejercicio y los desvíos fueron sacados durante su ejercicio.